You can run out for a long time Run out for a long time Run out You can run out for a long time You can run out for a long time I will show you how I improved the character Since the last time I showed you the gameplay By the way, I realized that this was a symbol Until a little It was a serpent Or a dragon I don't know I've been collecting experience To get the pass That is a little free I don't remember where it was What did I do for the pass? This is the pass I got some gloves I don't know what they are Level 2, level 3 Level 4 Level 5 Level 8 Level 10 Level 13 200 pieces That is what is interesting Después El 25 El 50 De monedas del juego Está bastante bien Una pechera Así, etc. Hasta llegar a la última parte Que es el Y más Que querré saber qué es Vale, estoy en este momento Con la armadura carbonizada Y estas son las cosas Que tengo hasta el momento La armadura La de carbonizada La tengo a nivel 5 Más Un par de cositas más Que tengo a nivel 5 Unos guantes La armadura boreal La armadura carbonizada La que estoy consiguiendo ahora Y hoy Vamos a usar un arma Que conseguí Jugando solo Que son los repetidores Que son unas armas De disparo En que la vamos a usar En un Gnager Brutal Vale, para quienes Conozcan el juego No hayan visto El primer episodio Está en la En el canal Básicamente es Dauntes Mi primera Toma de contacto Y vamos a probar Le he puesto células A todo No voy a explicar bien Que son las células Si quieren hago un video Explicando que he hecho Con cada una de las cosas Y porque estoy tanto chazo Vale, vamos a ir contra El Behemoth natural El Gnager brutal Y espero que sea Una partida De varios jugadores Porque la última vez Me tocó Pelear yo solo Y pelear yo solo Contra este monstruo No va Esto te da experiencia Bastante experiencia Para Para lo del pase ¿Ven? Estos toritos de por aquí Que son como que Son siempre los mismos Y aparecen Cada vez que tú Te metes al juego Después de un tiempo Largo ¿Vale? Yo los tengo casi todos Renovados Porque estoy hace dos días Sin darle a la manivela Eso no es feo ¿No? Si, sin darle al juego Por lo que sería Y este ya está agarrado Como pueden ver Esos de ahí Se recuperan Lento Más bien Este ya está agarrado Y me imagino Que los que están por aquí Que había otro más Está agarrado Así que Son diez Repartidos por el pueblo Miren ahí hay un abajo Que no está tomado Lo voy a tomar Spin ¿Sí? Estamos Y con un toque se toma Normalmente las teclas De este juego Eh... Hay que darles un tiempo Bastante largo Espero que alguien Agarre la misión Por el amor de Dios Porque no quiero Enfrentarme otra vez Solo a un bicho Un bicho de esos De ser posible Vale, esto no quiero nada Aquí hay otra Y hay una escondida En un techo Por cierto Partida encontrada Por favor No me largue solo Atentico 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 Atapá Atapá Ah no Uh... Tengo gente Tengo amiguitos Voy a cambiar Este bicho Es un poco más difícil De lo... De lo que me he enfrentado Mira No quiero... Creo que están muteados Igual dice que hay Cuatro Sí, supuestamente Hay dos desde PC Y otra desde Nintendo Switch Que por cierto Este es un juego Multiplataforma Que pueden jugar Desde cualquier plataforma Eh... Dice que le embarcó La isla Hasta que no se meta Otro jugador Es dentro de 44 segundos Cosa que me preocupa Bastante Pero veremos Qué pasa Vale La armadura que tengo Ahora No es de las más tochas Pero viene con una habilidad especial Que es que... Eh... Protección para cabezas forjadas Con materiales De gelión Vale Y... Eh... Esta cosa Tiene furia, furia, furia Glacial Era de cazador Eh... Podemos teñirla Y... Transmutarla Como pueden ver A distintos... ¡Oh! 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 Pues me quedo con este Aplicar Vale Y ahí se ven Mis maravillosos ojos rojos Que le puse al personaje Que el personaje se puede editar en todo momento Vamos a ver si nos dan una pista de dónde está el bicho No parece que no está por ahí A veces... Te dan capturas de cámara del bicho Pero bueno... Tenemos una mina con guantes y otro con repetidores igual que yo Pues esto va a estar difícil porque va a tener que aguantar toda la chica que va a ser el tanque Creo que no es... No es lo más óptimo Me voy a poner un escudo ahora Porque la última vez me llovió un bolazo Hay bichos de fuego que tiran... Que tiran cosas por todo el mapa Me tocó una vez No sé si es que estaba aúgueado Y... Me sacó mucha vida Porque era... Un bicho de nivel demasiado alto Y... Uff... No veas Vale, voy a agarrar estas dos cosas que... Aplican a misiones secundarias Ustedes no tienen por qué saberlo Pero... Hay cosas que por el... Encontrar Voy a empezar... Vale muchacha Está aquí... Te... Te tienes que meter tú A darle Lo bueno es que empezamos los tres juntos, eh Uff... Uff... Pues... Recuerden que si este nos pega Nos va a sacar tres... Tres le hago... A la distancia, ¿saben? Vale... Disparo fuerte El disparo le mete... El disparo frente le saca trescientos y pico Y un golpe de la chica esta... Eh... Uff... Uff... Recuerden que aquí en este juego Para nosotros es importantísimo... Esquivar... Porque no podemos... Uff... No podemos... Ponernos a belé Porque si no nos revienta Ahí metí cincuenta y pico Vale... Tres, tres, treinta y dos Cuanto más cerca estés... Estas armas hacen más daño ¿Ven? Uy... Le metí cuatrocientos uno de... De vida ahí... Vale... ¿Ven? Daño... Daño constante y sin parar... Nos va a ayudar... Uff... Nuestro... Nuestro compañero... Está muy... Muy inmortal... Voy a tratar de ayudarlo yo... Que el tanque se ocupe de... Que el tanque se ocupe de... 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 De tanquear un poco el monstruo... ¿Vale? Pero ven... Los repetidores hacen que te baje la vida... Me parece... Creo que era ese truco... Macho... Se fueron muy lejos... No mames... No le hago nada desde esta distancia... La leche... No sé... No sé por qué... Hay bichos que recorren... Una enorme cantidad de... De... Espacio... Pero... Bueno... Allá ellos... Pimba... Ahí le saqué sólo... Doscientos y pico... También los monstruos... Miren la leche que me metió... Los... Los... Bueno... Monstruos... Los bichos... Tienen puntos débiles... Eh... No tenía por qué... Ni... Ni por qué darme... Pomba... Le saqué... Trescientos y pico... Con una habilidad especial... Cosa que no me gusta nada... Pero bueno... Este es un... Bicho... Búho... También... Normalmente son... La mayoría de los bichos... Son reptiles... Este creo que es... Tiene ataques... Combinados con fuego... O está en rojo... O está en rojo... Porque está en estado fúrico... Los bichos tienen dos tipos de estado... Por el momento que he visto... Un estado que es defensivo... Y un estado de ataque... También pueden estar aturdidos... Que... El aturdimiento... Llevado de parte... Por cuantos... Golpes... Le peguen... Un jugador... Que tiene la habilidad... De aturdir... No sé por qué... Cuál es la diferencia... Entre ataques... Acabo de fallar ese tiro... Cuál es la habilidad... ¡Lul! Cómo me alcanzó... Pues vida... Y más vida... Vale... ¿Ven? Ese es el estado... Enfurecido... Que pega más daño... Y los ataques son más rápidos... ¿Ven? Que... Está dando... Unas seguidillas de ataque... ¿Me está atarjetando a mí? O me parece... Uy... La leche... Agarro esto... Me voy a poner detrás del árbol... Porque... ¿Ven que hace un disparo... El bicho de vez en cuando? Pues ese disparo... Parece ser que es la habilidad... Más fuerte que tenga... Y ahí largó... Dos al mismo tiempo... Pues... Flipa con el bichito... Estas granadas que tiro al suelo... Le dan... Una... Velocidad mayor de... Uf... Bueno... Pues me sacó la armadura que me puse... Y... Y todo lo que había en el medio... Recargamos... Disparamos... Vale... Vamos por... Ya le bajamos la cuarta parte de la vida... ¿Ven que son... Combates bastante intensos? De... Uff... Te dan cada... Puedes meter más pociones... Pero normalmente... Al principio del combate... Te dan 5 pociones... No estoy utilizando yo... Yo muchas pociones... Uff... Pero... Le voy a tener que... A partir de ahora... Voy a tener que hacerme mis... La leche... Me levanté... Me levanté... Me tiró... Me tiró la habilidad más fuerte... ¿Saben? Vale... Uuuu... Vale... Ahí está... Son... Tres golpes... Aislados... Tengo los repetidores... De tierra... En este momento... Implementados... Que se ve que la habilidad especial... Son... Tres golpes... Ah... Como si fuese una escopeta... De... Uff... De rango... Así que... Tengo que fijarme... Como los emboco... ¿Ven? Así... Uff... Uff... No sé ni como esquive eso... Macho... Vale... Eh... Hay que ayudar al compañero... ¿Y quién me ayuda a mí? ¿No? Vale... Eh... Eh... Uff... Pues... Voy a tener que revivir... Así... De leche... Te dan... Tres posibilidades de revivir... Por cada combate... Vale... No sé cómo se aplican los combos... De este... De este bicho... Por cierto... Ya que son balas por separado... Y... Uff... 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 No... Uff... Me quedó muy bien... Lo del esquive... Pero... Hasta cierto punto... ¿Saben? ¡Pimba! Espero que... La compañera lo esté reviviendo... Porque... Yo contra este bicho... Bueno... El meterme entre los árboles... Contra un bicho de este tamaño... Es bastante bueno... ¿Saben? Como que me estoy defendiendo... ¿Vale? Uff... Le están... Le están pegando... Le están pegando durito... A mis compañeros... ¿Vale? 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 Voy a tratar de revivir a este... Aunque yo tampoco estoy... Bien de vida como... Vale... Tenemos un problema... Houston... No... No me puedo quedar quieto... Contra este... Contra este bicho... Porque... Se carga más mi compañero... ¿Sabes? Vale... Vamos a ver... Si podemos... Si ponemos... Meterle... Muchos... Disparos... De una... De una sola vez... ¿Vale? Uff... Uff... ¿Vale? Creo que... Creo que... Creo que ya estoy entendiendo... Ah... Creo que... Uff... Bueno... ¿En serio? Pero me apuntó de vertical... Uff... ¿Vale? No... No entiendo como son los combos de este bicho... Ya va por la cuarta parte... Va por el cuarto... Bien... Se va... Antes de que se recargue toda la vida... Vamos para allá... Eh... Si no hay nada para curarme... Mal... Conseguí la pluma... Ojo... Que este bicho te deja unas plumas... Que te sirven para una armadura... Después macheta... Cosa que veremos en el siguiente video... Que si les ha gustado este video... Por favor... Denle like... Y... Ahí... Ahí lo vimos... Ahí lo vimos... Esperen que voy a ir un poquito más rápido... Cuando ocultas la... El arma... Haciendo un gesto... Va más rápido el bicho... El personaje tuyo... Uff... Vale... En la cola te duele mas eh... Vale... Va a costar un poco... Porque... Cuando los bichos se mueven... Cuando no alcanzas... No... Al tiempo Antes de moverse A matarlo antes de que se mueva el bicho de la ocasión Se cura un porcentaje de la vida Que normalmente es la cuarta parte Vale, me voy a poner un escudito Vale El tornado ese no hace mucha bulla Pero No, por favor No te acerques tanto Yo de aquí estoy bien Yo de aquí soy feliz Ustedes siganle dando muchachos Que ya casi lo tenemos Se estaba enfurecido otra vez Ahora me pega una leche a mi de la nada Dicho y hecho Ah no, 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 no Ah sí, 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 sí Pero recorre todo Recorre todo el lugar de una sola habilidad Este bicho como es Vale Me curo un poquito Por favor Vale, me dejó curar Yo vi que eso me dio Pero el juego El juego es sabio El juego sabe lo que Lo que se es Lo que se hace Pimba Pimba, pimba Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Yo de la de otra vez Que no puedo Porque lo usé hace poco Bueno Bueno No sé que son esas cositas Yo a la armadura La he cargado con células De De regeneración de vida Que me parece que es lo que Lo que acaba de pasar recién Que dejó Regeneración de vida El bicho Pero Joder Ahí me puse otro Otro escudito Que al final no sirve para nada Pero Una muerte Te Te salvas Pimba Vale Un cuarto de vida Un cuarto de vida Un cuarto de vida Un cuarto de vida Vamos, vamos, vamos Que no decaiga Que no decaiga Ayuda Pide el compañero ¿Sabes? Que no se note Que está Re muerto ¿Vale? Entonces sigo Metiendo desde este lugar Seguro Con L Vale No sé si Manteniendo El click Contrario Se puede Se puede Se puede Hacer más daño Con la habilidad Esperen Me dio una cosita aquí Ah, es vida Es vida Es vida Es vida V para el escudo A ver No 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 tiene pinta Vale Agarro esto Que es Contra Para que no te quemen Cosa que este bicho Es de bien Este bicho Es de viento Y Vale Ahí se cayó Ahí lo dejamos Aturdidísimo Vale Vale Esa me le tiro yo encima ¿No? Sí Tiene toda la pinta Uf 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 Pues me queda una vida Sin escudo Sin Sin vida O le ganamos ahora O no le ganamos Chicos ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Pues Gracias Gracias por participar Uf Uf Te metí unos quiebros El bicho asqueroso Vale Pues lo tienen que terminar Mis compañeros Ganamos Ganamos Le di el golpe final Yo Que no se note Que estaba en el suelo Gracias por curarme Crack Así que Nada Espero que les haya gustado Mucho Esperen que vamos a Abrir el cofre Que me dan ahora Por matar a este bicho Y Y vemos que pasa Vemos que pacha Vemos que pacha Los tiempos de carga Son lentos Por suelo Gracias Gracias Pone Con el compañero Y tenemos aquí Supuestamente Si le damos a la E Una celu No No nos dieron nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Agarramos esto Y así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De Dauntless De ser así Dejen Un Buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau